Ahora están en contra de la desnudez porque dicen que las mujeres siempre fueron representadas en el arte a través de varones y no como mujeres capacitadas de ejercer arte, ¿no? Así que ahora viene otro chamuyo más que además está relacionado con una cuestión que yo expresé pero no la expresé de ese modo, la expresé de un modo mucho más complejo y más completo pero igual escuchemos a ver qué es lo que se viene ahora. La expresión que las mujeres lesbianas, travestis y trans habían sido durante siglos invisibilizadas y consideradas incapaces de hacer artes. Dado que entendimos que las mujeres estamos en los museos solo como musas en cuadros pintados por varones donde se nos representa a desnudas pero nunca como artistas o creadoras decidimos ocupar las calles, las paredes, las pieles y el espacio público. Es así entonces que la artista lesbiana Lucha de Buenos Aires fue invitada a pintar un mural para el trigésimo encuentro nacional de mujeres. Bueno, vamos a la primera contradicción. Ellas consideran que siempre han sido elegidas como musas para ser pintadas desnudas y dentro de esas musas se incluye a lesbianas y trans. Yo quiero que me muestren todos los cuadros que hizo de travestis desnudos Leonardo da Vinci ahora, ¿no? Que ya quiero que me lo muestren Modigliani, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, Diego Rivera que me empiecen a mostrar todos, absolutamente todos los cuadros donde hay hombres con tetas, con la pija al aire en todo el arte que las usa para desnudarlas, ¿no? Que las usa como musas y no como creadoras de arte. Ya, eh, quiero que me lo muestren ya, quiero ver todas las obras a ver cuántas son de la historia de la humanidad entera, eh, a ver si es cierto lo que dicen. Eh, eh, eh.